Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Revolution is come, estas canciones pa' que se levanten del sillón no hubo To'l mundo arriba, ok? Moving in a con Lil P, brand new team Ness A mí se, escucha mi hermano, que se escuzco con Lil Pepe 2010 ¿Qué te voy a contar? Que tú lo sepas, vida real pa' tu reproductor, ok? Pintan de colores este mundo y es penoso, que ellos pinten lo que quieran, no se la cuelan a loso La verdad está en la calle, no en un miting, ellos están buscando killing, nos encontrarán y seguiremos sin Compraremos bufanda, dormiremos en plaza, hay que juntarse entre 20 para comprarse una casa Y eso es duro, muy duro, mini trozos, fuman puro, que tú pagas, se quedan la caja y no pillas carada Tú el contumas igual, gasta cuidadito, tito, el dinero de tus multas se lo gastan en vehículos Y si es real, llegó el día, desde Málaga, hasta un día en el que escuzco Lil Pepe Habla, habla, hablarían El ciudadano es poco como, que solo es un boda, aquí no importan las personas Solo luchan por el trono, por el todo Que todos sean pillados por un toro y con el codo, cúco los hundirá lo más en lo cual A mí se voy, ya toca levantarse, los pesas te van solo den un paso adelante A mí se voy, ya lo digo el comandante, mejor morir de ti que siempre arrodillarse A mí se voy, ya toca levantarse, los pesas te van solo den un paso adelante A mí se voy, ya lo digo el comandante, mejor morir de ti que siempre arrodillarse Check this, la vendía de mi del fin Revolución masiva, hoy voto por mi gente Un cambio positivo frente al control de la mente Algo consecuente, no hay guerra frente a frente Esto es más serio que el conflicto de occidente ¿Qué va a pasar cuando todo se pierda? Cuando te encuentres enfrente de tu hermano en una guerra ¿Qué va a pasar si el final se acerca? Guarda tu arma, esto es lucha interna Si tú no es amor, van a darte amor Si crees en el amor, tú serás one lord Deja ser rencor, mira tu interior No es amor al poder, sino el poder del amor Así que amo, vamos, agarradito de la mano Si uno se cae, entre toros levantamos Que todos somos hermanos, musulmanos cristianos Mientras no lo entendamos, por eso no más A mí se voy, ya toca levantarse Los pesas te van, solo den un paso adelante A mí se voy, ya lo digo el comandante Mejor morir de pie que siempre arrodillarse A mí se voy, ya toca levantarse Los pesas te van, solo den un paso adelante A mí se voy, ya lo digo el comandante Mejor morir de pie que siempre arrodillarse ¿Por qué no te callas? Le diría más de uno Estamos ready, este es el turno Hoy habla a la calle y punto, yo lo apunto Gobernadores mienten en conjunto Supuestos salvadores van matando por el mundo Buscan plata, roban plata, explotan por plata Detrás del sistema hay un motor y es plata Al busca vida te encargan, al día no lo respaldan La verdad está en la calle, todo va bien, no pasa nada Es lo que va, escúchame, yo me quedo con el quema Las cigalas que tengo me mancharían mi conciencia Por su procedencia no la probaría Ven arder tu agencia, me daría alegría Cambio climático, intenta sembrar el pánico Demandando al pueblo, homie de un modo drástico Piden medidas como ir en autobús Cuando la culpa es de la industria azul Y eso lo sabes tú, guay A mí se voy, ya toca levantarse Los pesas te van, solo den un paso adelante A mí se voy, ya ha abrido el comandante Mejor morir de ti que siempre arrodillarse A mí se voy, ya toca levantarse Los pesas te van, solo den un paso adelante A mí se voy, ya ha abrido el comandante Mejor morir de ti que siempre arrodillarse A mí se voy, ya ha abrido el comandante A mí se voy, ya ha abrido el comandante